Hoy vamos a ir hasta la casa de Rodrigo. Rodrigo es un agricultor, un cafetero. Un cafetero, un gran cafetero de altas productividades y sobre todo de altísima calidad. Rodrigo es uno de los 10 finalistas de la tercera versión del Yara Champion Program y le vamos a hacer entrega de esta invitación que lo acredita como uno de los finalistas para esta versión. Bueno, Rodrigo, ¿cómo estás? Hermano, haciéndole. ¿Sí, estás bien? Volteando muy bien, gracias a Dios. Bueno, ¿y con quién está hoy aquí en la finca que veo que hay hartísima gente? No, con mi esposa. ¿Es tu esposa? Sí. Hola, mucho gusto. Camilo, ¿cómo estás? Claudia, ¿cómo te va? Bueno, ¿y cómo empieza la tradición cafetera? Yo soy la cuarta generación en café de mi familia. Ya vamos a 65, vamos a ver, 66 años en café. Cuando usted va a una mesa de catación con un café suyo, y usted ver que de una taza de café usted puede llenar una hoja diciendo esto ya no es café, sino que esto es chocolate, es malta, es nueces, avellanas, es caramelo, es florales, es jazmines. Eso es algo totalmente distinto. Cambia la concepción de todo. También soy una apasionada por el café, me fascina el tema de la calidad, de la catación. Es algo donde uno todos los días encuentra cosas nuevas, aprende cosas nuevas. Entonces esto es muy emocionante, muy apasionante. Hemos venido con un mensaje y el mensaje lo trae Juan. Primero vamos a querer invitarlo, por supuesto, a que nos acompañe el jueves 23 en el centro de convenciones a la premiación. Queremos decirle que usted está dentro de los 10 finalistas. ¡Qué bueno! Nací en una familia cafetera, en una finca cafetera nací. Levantarme cuando iba para la escuela, arrancharme de las 5 a las 6 de la mañana con ellos, sentarme en las piernas de mi papá y tomarme un café con él. Eso me fascinaba, aún lo recuerdo. Y cuando voy donde ellos, hago eso, acostumbro a meterme en la cama con ellos. Me hizo acordar de muchas cosas bonitas. Entonces mi papá tenía el chip en la mentalidad, lo tradicional. Me tocó duro, duro con ellos porque me dejaron uno de los lotes más bravos de la finca, el más agresivo. Ahí estuvo Yara con nosotros, acompañándonos en todo ese proceso de nutrición y así fue. O sea, la fertilización fue clave. La fertilización fue clave. Si no, no hubiéramos podido. Si no, no hubiéramos podido. Ahí hubo unos productos que nos dieron muy fuerte y nos ayudaron muchísimo. Y ahí pudimos responder el café. Hoy tenemos, el año pasado, una producción de 1.230 gramos en esos cultivos. Bueno, Rodrigo, estamos ya. Pronto vamos a llegar a Neiva. Entonces, ¿cómo se siente? Camilo, muy feliz, con mucha ansiedad. Mucha felicidad por estar entre los 10 mejores cafés de Colombia, a Yara Champions. Bien, Rodrigo, mucho gusto. ¿Cómo va todo? Bien, ¿y usted? Excelente, muy bien. ¿Qué tal, enviado? ¿Qué tal? Hola, mucho gusto. Bueno, ¿y qué tal todo? No, excelente. ¿Qué tal las noticias? No, excelente, no lo esperábamos. Esta gente nos llegó con la sorpresa a la finca, pero no, muy contentos. Ah, bueno. Con el corazón a mil, súper emocionados. Vamos con toda. Rodrigo, así como usted está feliz porque está participando, nosotros también nos sentimos muy orgullosos de tenerlo a usted. Y nueve finalistas más. Recuerda que el Yara Champion Program es el reconocimiento al verdadero valor de su café. No, muchísimas gracias. Nosotros muy felices de ser parte de este equipo, de esta familia. Gracias por habernos las puertas y felicitar a Yara por hacer un evento de estos donde reconocen el valor del productor de este valioso grano. Bueno, chévere, bienvenido. Bueno, Rodrigo, hemos llegado entonces a la gran final y mucha suerte, ¿no? Muchas gracias. Camilo.